Yo me dije que sigan a su madre ¿Sí? ¿Entonces contestaste? No, te lo quiero callar ¿Cómo? Tú no puedes contestar No, eres un servidor Amosado Amosado, ser pendejo ¿Cómo? ¿Cómo que llegue? ¿Cómo que llegue? ¿Cómo que llegue? No, no, no ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado? ¿Esto lo está cumpliendo con su trabajo? Así es, señor ¿No te lo está cumpliendo con su trabajo? No, aquí yo lo tengo grabado Lo tengo grabado yo ¿Sí? ¿Esto está viendo nada más? ¿Tiene de lado a la mano? Yo me dije que sigan a su madre ¿Sí? ¿Entonces contestaste? No, pero te lo quiero callar ¿Cómo? ¿Tiene de lado a la mano? ¿Cómo puedes contestar?